¿Trabajaste en el caso Fischer? Eso fue hace siete años. Siete años, ocho meses y 47 días. Confío bastante en mi memoria. Creo que es una especie de erudito iluminado. ¿Dónde está él, juzgado de los blancos? Derrell ha sido asesinado esta mañana en la cárcel. Voy a descubrir por qué. ¿Trabajaste en el caso Fischer?